Bueno y precisamente vamos a Guatemala y está Celia Mendoza, ella es el corresponsal de la cadena aliada La Voz de América participando también en el desarrollo de esta visita de la Secretaría de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristen Nielsen y la reunión que sostiene con las autoridades del Triángulo Norte, Centroamericano y México. Bienvenida Celia. Celia, importante conocer de tu parte cómo ves este acercamiento que han tenido las autoridades del Triángulo Norte y de México con también la Secretaría de Seguridad Nacional. Así es, como mencionabas, la reunión inició pasadas las 9 de la mañana. Ahora, detrás mío puedes ver a los medios de comunicación que están listos para ingresar a la sala donde se llevará a cabo la conferencia de prensa de la Secretaría de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristen Nielsen pero que también estará incluyendo a los cancilleres de los países de Guatemala, de El Salvador, de México quienes hacen parte de este grupo también, Honduras, quienes son fundamentales durante esta sesión. ¿Cuáles son los puntos principales que han tratado? Tenemos el conocimiento de los retrasos que han tenido las autoridades de los Estados Unidos para entregar a los niños de 5 años. ¿Qué han dicho los cancilleres sobre este tema? Bueno, realmente los retrasos es algo fundamental. También estamos pendientes de lo que tiene que ver con el tema de seguridad, con el tema de la reunificación. Precisamente el día de hoy la Cancillería de Guatemala está confirmando la llegada de por lo menos 11 unidades familiares las cuales están arribando aquí a la Fuerza Aérea de Guatemala. Es algo que es fundamental dentro de este proceso, pero el tema de la seguridad es algo que ellos han insistido. Lo hizo el vicepresidente Mike Pence durante su arribo aquí hace ya más de dos semanas y lo está haciendo nuevamente Kristen Nielsen, quien es la Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Es por eso es que es fundamental esta visita, para establecer un plan de trabajo, cómo van a proteger sus fronteras. Y recordemos que los fondos que desembolsan los Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha indicado, estarán ligados a los esfuerzos que puedan ejecutar y que sean exitosos por parte de estas naciones. Celia, se ha dejado ver cuál será entonces el compromiso que van a asumir los estados fronterizos, incluyendo México, para frenar, como dice el propio vicepresidente Mike Pence, que ya no haya más migración hacia Norteamérica. Así es. Recordemos que uno de los compromisos que han hecho estos países es tratar de buscar la manera de reducir la migración de indocumentados y para ello tienen que establecer diferentes programas. Dentro de los programas que se establecieron en el año 2014, se creó todo esto de la Alianza del Progreso, que llevó a la militarización de las fronteras en México, algo que podría ser seguido por otras de las naciones. Sabemos que en Guatemala se están trabajando en diferentes proyectos con los Estados Unidos y esto podría ayudar a que se logre por lo menos establecer un camino para que exista una colaboración mucho más profunda entre estos países. Puntualmente, ¿cuáles son? Todavía no se han especificado. Es lo que esperamos escuchar por parte de las autoridades que saldrán en pocos minutos. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristen Nelson, así como los diferentes representantes de estas naciones. Algo particular y va a ser fundamental es la invitación de México a esta reunión. Recordemos que durante la reunión del vicepresidente en México no estaba presente. Ahora llega el canciller que está de salida y que obviamente trabajará en este proceso con el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, de verdad agradecidos por este contacto contigo y seguro vamos a estar bien pendientes del desarrollo de la noticia. Celia. Gracias a ustedes. Buen día. Así es. Celia Mendoza, corresponsal de la Voz de América, cubriendo entonces esta reciente visita de la Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos con los cancilleres también del Triángulo Norte Centroamericano y de México para resolver un poco la crisis migratoria que actualmente se registra. Amigos, vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más noticias. Gracias.